Bueno, este pequeño video es para presentar cómo se prepara un menú en Flash. Es bien importante que comience una sesión de Flash utilizando el ActionScript 2.0. Este va a funcionar a base de ActionScript 2.0. Lo primero que hacemos es crear una sesión. Yo me encargo siempre de ajustarle el tamaño de la sesión, que sea 800 por 600 en este caso. Siempre es bueno hacer esto al principio. Y en este caso yo lo voy a trabajar a 15 frames por segundo. Lo próximo que hago es que necesito crear... Ya él se ajustó, ¿verdad? Perdón, se ajustó ya a lo que yo necesitaba, el tamaño que yo necesitaba. Pues lo primero que hago es que creo los cinco layers, como menciono en la clase. Y de aquí el primero lo voy a llamar Label. Labels. El segundo se va a llamar Actions. En este de Actions es donde vamos a poner todos los stops. El tercero sería entonces colocar los buttons, los botones. Luego en este marcamos el contenido. Mencione que pueden tener varios contenidos. Se le menciona que pueden tener varios contenidos. Puede tener un contenido, pues, para tener las gráficas en uno. Contenido uno que sea en gráfica. Contenido dos que sea texto. Contenido tres que sea el audio, etc. Luego acá es el background. Vamos a suponer que vamos a hacer una página de web sencilla con un menú sencillo de cinco partes. Pues, me encargo entonces de crear los próximos keyframes para dividir esto. Blank keyframe en todo, ¿verdad? Selecciono otro más. Ya este es el primer segmento. Esta es la primera página y aquí empieza la segunda página. Ok. Lo llevo hasta 20. Marco aquí. Perdón. Marco a 20. Selecciono sombreo. Aquí. Blank keyframe. Ya tengo tres. Hasta aquí. Cuatro. Y el último. Es bien importante. No le inserten un blank keyframe porque le añaden entonces otra sección adicional. Tengo uno, dos, tres, cuatro secciones. Creo que mencioné cuatro o cinco. No estoy seguro ahora. Creo que son cuatro secciones. Dije cinco creo que al principio. Pero vamos a hacerlo con cuatro solamente. Aquí entonces inserto un frame. No blank keyframe. Un frame. Y ahí termina. Si se dan cuenta comienza el keyframe con el círculo. Termina el cuadrado. Círculo cuadrado. Círculo cuadrado. Círculo cuadrado. Tenemos un total de cuatro secciones. Ok. La primera le vamos a colocar un label. Pues en este label vamos a llamar esta parte intro. Vamos a poner que sea el intro de tu página de web. Esta sección sería pues la página uno. Acá colocaría entonces pues la página dos. En este de aquí colocaría entonces la página tres. Los que estén utilizando una versión más vieja de Flash se darán cuenta que los properties en vez de estar aquí al lado se encuentra acá en la parte de abajo. Y obviamente el library que siempre está en la parte de vieja aquí. Aquí se consigue el library en esta parte. Conseguimos el library. Ok. Para que no se confundan. ¿Verdad? Ok. Lo próximo es que quiero poner el stop pero en la última sección. Para hacer eso lo que hago es que le quito un frame de aquí. Y todos estos puntitos se corren uno para atrás, uno para atrás, uno para atrás. Le añado entonces uno más a lo último aquí. Ok. En esta parte lo que voy a hacer es que le voy a poner un stop. El stop lo puedo acomodar pues pueden ir aquí a los actions. En este caso el shortcut es F9. Yo puedo ir a F9 directamente. Voy a hundir F9 aquí. Y al hundir el F9 me salen los shortcuts. Ahí simplemente voy a global functions, movie clip control, perdón, timeline control. Y asegúrense de tener el script assist prendido. Si esto está encendido. Aquí ya estaba encendido. Pues ahí le pongo solamente el stop. Nada más que el stop. Ahí regresó timeline. Él me lo marca aquí al lado. O sea, puedo regresar en esta versión. En el otro tenés que estar hundiendo el F9 o puedes acomodarlo en una esquinita de aquí mientras estás trabajando. ¿Verdad? Marco aquí. Ahí selecciono y le digo stop. Regreso al timeline. Y aquí voy y le pongo otro stop. Aquí regreso a esta sección. Y en esto, en lo último, le coloco entonces el último stop. Una vez marco y tengo... Se van a dar cuenta que tiene la letra A chiquitita aquí. Que te dice que esta sección tiene un comando. Si tú lo miras por el comando es el stop que ya está puesto aquí. ¿Lo ven? Le dan doble clic hasta que salga el stop aquí. Asegúrese de tener un solo stop. A veces colocan dos stops. No es buena costumbre hacer eso. Ok. Ya tenemos todo marcado aquí. Los botones. Como yo quiero que los botones estén constantes en toda la página. Pues yo lo que voy a hacer es que ahora mismo están divididos. Botones en página 1, página 2, página 3, página 4. Yo quiero que los botones estén a través de todas las páginas. Yo lo que hago es que puedo eliminar esos que están aquí. Le puedo dar right click y le digo clear keyframe. Clear keyframe. Ahí desaparece, ¿verdad? Y ahí los botones van a estar constantes en todo. Y como quiero que el background también sea constante, en este caso, ¿verdad? Pues puede ser que ustedes hagan páginas y quieran colocar un background para la sección de introducción. Un background para la página 1, un background para la página 2, etc. No. Pero yo lo que quiero es una sola página, un solo dibujo para todo, ¿verdad? Pues voy a hacer lo mismo. Se muevo entonces con clear keyframe y ya está constante. Lo que voy a hacer entonces, que voy a crear entonces el contenido de las páginas. Esta es la parte más importante aquí, que es donde están todas las partes que tú deseas aquí. Yo quiero colocar en este caso, vamos a hacerla bien sencilla. Simplemente voy a crear entonces aquí un título en cada uno de los contenidos. Y va a hacer con texto. Y en el texto yo simplemente voy a escribir página 1. ¿Está bien? Página 1. Para avanzar yo voy a copiar esto. Solo le puedo dar right click, le doy copy. Me voy a la próxima y simplemente le pongo paste in place. Esa es la ventana de paste in place. Lo coloca exactamente en el mismo sitio. Y es bien útil cuando estás moviendo cosas de un lado al otro, ¿verdad? Y aquí ver paste in place es lo mismo. Este lo voy a llamar pues página 3. Ups. Yo creo que esta página, esta página 2. Yo creo que esta página 2. Aquí. Déjame verificar la anterior. La anterior era... Sí, esta era, perdón. Esta era intro. Disculpenme, disculpen aquí. Intro aquí. El intro. Esta es la página 1. Esta es la página 2. Esta sería la página 3. Paste in place. Página 3. Aquí tenemos. Pues tenemos el intro. Página 1. Página 2. Página 3. Sencillo. Todo corre aquí sin problema alguno. El próximo paso sería entonces el background. Básicamente cualquier gráfica que tú coloques aquí va a estar todo el tiempo fijo aquí. Asegúrese que tenga el mismo tamaño de tu pantalla que tú trabajaste aquí. Que es 800 por 600. Fue la que yo seleccioné al principio. Luego vamos a crear los botones. Los botones pueden ir bien elaborados. Pero en este caso yo voy a hacer un botón sencillo. Yo voy a ir en este caso donde está el library. Y en la parte de abajo aquí le pongo un símbolo nuevo. En otras versiones vas a ver el simbolito de una página nueva con un símbolo de suma. Como para añadir un símbolo nuevo. Pero en este caso pues está puesto así. Y va a ser un símbolo de botón. Botón. Y lo voy a llamar botón 1. Normalmente me gusta colocarle un prefijo. Es ponerle simplemente btn. Porque lo coloca en orden alfabético. Y todos los botones estarían juntitos. ¿Verdad? Y todas las gráficas. Le pongo grf. El texto. Le pongo txt. Etcétera. Me ayuda para mantener el orden aquí. Porque ya cuando uno tiene 300, 400 cosas. Pues llega un punto que ayuda bastante. Y además puede crear folder si quiere para mantener un orden. Pero por ahora esto es sencillo. Yo voy a crear un botón para intro. Y aquí estamos. Él automáticamente brinca a la nueva ventana del botón de intro. A la sección de intro. ¿Verdad? Que sería esta sección. Y noten que tiene el up, over, down y hit. El up es el botón en su estado normal. El over es cuando le pones el mouse encima al botón. Cuando tienes un botón y le pones el mouse encima. Sería el over. ¿Cómo cambiaría eso? El down es cuando haces clic en el botón. De verdad que recomiendo que el up y el down sean lo mismo. Porque usualmente el down es algo simultáneo. Algo que uno hace bien rápido. Y el hit es la parte graciosa que yo digo de los botones. Que es donde el botón quiere que lo toquen. La parte del botón que va a ser sensitiva al mouse. Sensitiva al tacto. Esto es bien útil para los botones invisibles luego. Bueno. Nada. Selecciono aquí y voy a crear un texto sencillo. Aquí lo voy a llamar. A mí me gusta colocar bien importante. Ups. Parece que lo borré aquí. Me gusta cuando coloco un texto para botón. Este. Voy a llamar este. Ok. Página 1. Página 1. Esto es para el botón. ¿Verdad? Que me va a llevar a la página 1. Y lo voy a poner de otro color. Vamos a ponerle otro colorcito a esto. Se puede. Se pueden cambiar el color. Pueden cambiar el colorcito aquí. Yo voy a ponerle un colorcito azul. ¿Está bien? A ese botón. Ahí está el botoncito. No importa si lo tiene aquí en el centro. Arribita. Etcétera. La mitad de ponerle el centro. Es que después lo puedes ver en el library. Exactamente. Situado. En la ventanita. Hay momentos que si hay cosas fuera. No la puedes ver. Nada. Pues. Voy a copiar eso mismo que está ahí. Le voy a dar copia a eso. Right click. Copy. Y aquí entonces le doy right click. Le doy paste. Vamos a hacer un botón sencillo. Paste. Paste. Y paste. Todo esto paste. Ok. Lo único que voy a cambiar entonces. En este caso. Va a ser el color del texto. Pues. En el over. Lo que hago es que le cambie el color del texto solamente. Ahí le cambio el color del texto. Vamos a ponerle un color de texto. Puedo marcarlo. Por cuestión. Vamos a ponerlo verde. No es lo más lindo. Pero. En este momento. Eso hay que pensarlo bien. Cuando uno hace el diseño. Le puedo poner un borde. Muchas veces le enseño. Vamos a poner aquí. Este. El texto. Aquí. Voy a ponerle el borde. ¿Verdad? Un layer nuevo. Recuerden que estamos. Dentro de el botón. El dentro del botón. Que esta parte que está aquí. Ok. Aquí entonces. Voy a simplemente hacer un. Rectángulo. Voy a colocar un. Rectángulo sencillito aquí. Mi recomendación es que. Usen el nombre. Más largo. Primero. Para el botón. Eso. Eso. Hace la vida. Mucho más fácil. Porque. Si de momento. El próximo nombre. De momento. Tú dices. Biografía. Y la biografía. Es un. Bien larga. Pues se va a correr. El texto hacia abajo. O sea. Utilízate el nombre. Más largo. Primero. Para el primer botón. Que haga. Luego. Entonces. Cuando haga los otros. Quedan dentro del cuadrito. No se corren fuera. Está bien. Le removí el centro. Del color. Para que quede. El boldecito. Voy a poner el bolde debajo. Ok. El texto lo dejo encimita. Y ya está todo. Si desean ponerle audio. Yo les recomiendo a los estudiantes. Muchas. Muchas veces. Pueden ponerle audio aquí. Y. Casi siempre. Lo mejor es mantener todo esto en keyframes. Separado. ¿Verdad? Pueden insertar aquí. Puede ser blanco. Key. Porque ya está en blanco. ¿Verdad? Y esto también. Ok. Que todos estén separados. Ahí le voy a poner un sonido. En el down. En este caso. Uno en el over. Uno en el up. Etcétera. En este video. No voy a colocar ningún sonido. Pero recuerden. Si importas un sonido. A library. Primero. ¿Verdad? Tú le darías. Import. To library. ¿Verdad? Importaría el sonido. Primero para library. Y luego haces clic aquí. Y lo arrastras. Que no tengo un sonido. Ahora mismo. Para presentarle aquí. Y. Nada. Cae el sonido. En esta parte. Y asegúrese en que el sonido esté en evento. Cuando tú vayas a los setups aquí. Que sea evento. Cuando tengas un sonido ahí. Y te sale la onda ahí. Vamos a dejarlo listo. Yo lo dejo así sencillito. En el hit. Quiero asegurarme. Que el. La parte. Yo voy a crear un rectángulo. En ese hit. Que es la parte donde yo quiero que el botón sea. Sensible al tacto. El hit siempre va a ser invisible. Así que. No se va a ver. No va a ver el hit. So. No importa lo que tú tengas ahí. Muchas veces el mismo título ahí. Ni hace falta. Yo. Se lo puedo quitar en esta parte. Porque no voy a necesitar ese texto en esa parte. ¿Verdad? La cosa es que el hit. Es solamente ese. Ese cuadrado que está ahí. El cual va a ser invisible. ¿Ok? Ya tengo mi botón hecho. De ahí entonces regreso a la escena principal. Y voy a library. Y tengo mi botón. Lo que hago es que voy a arrastrar el botón. En la sección de botones aquí arriba. Hago clic ahí. Primero. Y arrastro mi botoncito aquí. Ya mi botón está acomodado en esta parte. Una vez tengo esto aquí. Si lo puedo probar. Dando control enter. ¿Ve la periclita que sale? ¿Ve? El botón ya funciona. A ver si hago clic. ¿Ve? Cambia de nuevo al azulito. La cosa es que parpadea siempre. Eso es normal. ¿Ok? Así se ve mejor. Y esto puede tener fotos en la parte de atrás. Etcétera. Bueno. Ya tengo el primer botón. Una vez tienes el primer botón hecho. Es cuestión de ahora irte al library y duplicar ese botón. Bien importante. Lo duplicas. Duplicate. Duplicar el botón y hacer los botones para cada una de las otras secciones. Yo puse página 1. Me falta intro, página 2, página 3. Pues nada. Voy a empezar rapidito aquí. Perdón. Y ya empecé por intro. Pero lo llamé página 1. Fue un error mío. ¿Verdad? Noté la discrepancia aquí. Que este dice página 1. Pero este es ok. Este se debería de llamar bajo otro nombre. ¿Verdad? Pero nada. Yo lo enderezo ahora. Aquí voy a llamar este. Lo voy a llamar página 2. Ok. Botón. De página 2. Duplico hasta aquí. Página 3. Página 2, 3. Creo otro más que diga página 1. Disculpen que me fue un poquitito de orden aquí. ¿Verdad? Esto tenemos página 1, 2, 3. Intro. No hay problema con eso porque todos tienen el mismo contenido. ¿Verdad? Es cuestión de ver que cuadre el contenido. Ok. Pues entro al botón número 1. Doble clic a él. Y este debería decirme intro. Lo dice aquí. Intro. Debería llamarse intro. Pues le cambio el nombre aquí. Lo llamo intro. Voy al otro texto. Intro. Ok. Selecciono el otro. Intro. Intro. El último es el aquí. No importa. Y de hecho ya lo tengo vacío. Ok. Pues ahí regreso entonces al próximo botón. Ya tengo intro. Ahora voy al de página. Doble clic. Estoy allá adentro. Asegúrense de estar ahí. Porque pueden dañar el botón anterior sin querer. Ok. De aquí voy entonces a este. Que debería ser página 1. Ya está página 1. Página 2. Página 2. Ok. Página 1. Y ya está todo dice en página 1. No hay problema aquí. Ok. Ese fue el que yo había hecho antes. El próximo página 2. Página 2. Y dice página 1. Hay que cambiar esto a página 2. En cada uno de ellos. ¿Verdad? Pues selecciono aquí. Lo cambio para página 2. Próximo aquí. Página 2. El próximo aquí. Página 2. Y este no cuenta. Ese es el último. Y luego me falta el último. Que es página 3. Ya estamos casi a lo último aquí. Página 3. Me lo dice página 3 aquí. Página 3. Entonces aquí. Página 3 aquí. Página 3 acá. Y el último no se lo pongo. Porque ya creé esta parte. ¿Verdad? Ok. Pues ya está todo listo. Tengo todos mis botoncitos. Es cuestión de ahora. Yo ajustar. Ya tengo el intro. Está colocado ahí. Es cuestión de acomodar. Entonces página 1 para acá. Página 2 para acá. Página 3 aquí. Ok. Si yo deseo alinear esto. Le he enseñado que pueden agarrarlos todos. ¿Verdad? Desde afuera. Algún recuadro desde afuera. Con la flecha negra. Bien importante. Y entonces pues puedo ir a las opciones. Él tiene las opciones de alinear aquí. Otra versión no lo tiene aquí. Si no, lo busca acá. Donde dice align. Aquí. Control K en esta versión. De Flash. ¿Verdad? Pero yo lo puedo activar en esta parte de aquí también. En esta versión. Nada. Lo alineo todo para la izquierda. Cae en todo a la izquierda. Ah. Lo está haciendo según el escenario. Se me lo tira al centro del escenario. No quiero eso. Esto lo activa si quiere que quede a la izquierda de la página. ¿Verdad? Pero pues no hay problema con eso. Yo lo puedo dejar así por ahora. Y selecciono esto de nuevo. Lo desactivo. Acá. Desactive esto. Pero ahora quiero distribuirlo en espacio. Que tenga la misma distancia. Voy aquí distribuir de arriba a abajo. El espacio entre uno y el otro. Hago aquí. Y noten que todos quedan perfectamente distribuidos aquí. ¿Ok? Ya mis botones están hechos. Si doy Control Enter. Pueden ver que tengo ya mis paginitas. Si tuviera un sonido sonaría. ¿Verdad? En cada parte. Pero no están haciendo nada. Ahora mismo me falta ponerle a cada botón el código. Cierro el Preview. Y ahora es cuestión de colocar aquí el código. Pues voy aquí. Selecciono el botón. Hago clic en el botón. Actions. Y bien fácil. Ya tiene el script expuesto. Estamos en Timeline Control. Le doy Go To. Y él automáticamente cae donde yo quiero. Cambio esto entonces a Frame Label. Frame Label. Se va a dejar guiar por los nombres que pusimos ahorita en la parte de arriba. Esta parte de aquí arriba. Esos que están aquí arriba. Esos labels van a aparecer ahí. Si yo activo Frame Label aquí. Noten que esos mismos nombres aparecen aquí. Pues este es el botón de Intro. Me lo dice aquí también. Intro o Intro aquí. Ese botón de Intro. Pues debería de ir obviamente a Intro. El próximo botón. Le puedo hacer clic aquí mismo. Pac. Y automáticamente me dice que no tiene nada de código allí. Pues voy a Go To. Lo mismo. Lo acomodo en Frame Label. Y lo pongo entonces que vaya pues a la página 1. Que es la correspondiente. ¿Verdad? Voy a la página 2. Lo mismo. Puedo poner el Go To aquí. Que vaya a Frame Label. Es lo mismo. Tedioso. Un poquito tedioso al principio. Pero es lo mismo siempre. Pero a menos que desee hacer algo completamente diferente. ¿Verdad? Go To aquí. Y le damos entonces el... Ay. Frame Number no. Frame Label. Frame Label. Y ahí selecciono el último. Por si se me olvida. Me acuerdo que el número 3. Ahí lo dice. Número 3 aquí. Marco aquí. Número 3. Y ya están todos mis botones. Yo entiendo que esto debe de funcionar ahora. Le doy Control Enter. Y si... Intro me lleva a la página de Intro. Página 1 me lleva a la página 1. Lo notan aquí. Si tuviera texto diferente. Unas fotos, etc. ¿Verdad? Página 2. Página 2. Página 3. Página 3. Muchas veces... Nada. Si lo que quieren es verlo un poquitito más dramáticamente. Pues yo puedo ir al Timeline. ¿Verdad? Aquí rapidito. Y ahí mismo está el contenido. Pues puedo poner aquí que si un cuadrado en el intro. Puedo ponerle aquí en esta parte... Nada. Un óvalo ahí. Para decir que es diferente. ¿Verdad? En este pues puedo seleccionar un polígono por aquí. Alguna figura extraña. ¿Verdad? La selecciono aquí. La coloco por aquí. ¿Verdad? Y en el último lo puedo dejar... Suponiendo, ¿Verdad? Lo puedo dejar por aquí. Este óvalo primitivo. Un rectángulo, pero lo voy a hacer este largo así. Suponiendo que esas son fotos, ¿Verdad? Pues tiene la intro. Esto. 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 Y te demuestra. ¡Oh! Cuando moví el polígono me di cuenta que... Dejé el background sin querer. Siempre hay que tener mucha cautela con eso. Este... Ya me voy a seleccionarlo todo. Y borrarlo de ahí. Ok. Bueno. Pues si lo corro. Control Enter. ¿Ven? Estaría todo el contenido ahí. Intro. Página 1. Página 2. Página 3. Bueno. Esto concluye el tutorial básico de cómo crear un menú en Flash. Espero que lo hayan disfrutido. Disfrutado, ¿Verdad? Disfrutido. Suena como un mantecado o algo. Bueno. Espero que hayan disfrutado el video. Y... Aprendan un poquitito sobre cómo funciona Flash. Muchas gracias. Disfrutado, ¿Verdad? Disfrutado, ¿Verdad? Disfrutado, ¿Verdad?